Hola, buen día, un gran abrazo y bienvenidos a una nueva emisión. Es lunes 26 de junio y por aquí tenemos más momentos, más vivencias de nuestro municipio. Aquí están todas las historias, nuestras historias en TVO Tibasosa, un canal virtual donde contamos lo que somos. Por iniciativa de la Fundación Amaía, se desarrollan talleres para elaborar la máscara y el tradicional disfraz de diablo, hecho en Tibasosa. Estudiantes de la institución, Jorge Clemente Palacios, su alegría, pasión y compromiso para vivir lo auténtico de Tibasosa. Ha sido muy bonito compartir con nuestros compañeros y el profe Ramiro, este aprendizaje de las máscaras y sus trajes de diablo, que es una tradición que acá se ve mucho en Tibasosa. Ya la máscara ya la tengo hecha, el traje me falta por hacerlo, estoy consiguiendo los materiales. Es para lucirlo en diciembre en el aguinaldo de Tibasosa. Yo creo que debemos seguir con la tradición que no tanto se pierda por el tiempo, porque hemos dicho que muchas tradiciones se han perdido por el tiempo. Entonces los invito a participar. Como podemos ver, pues con la participación del señor Don Rafa, nos hizo el favor de hacernos los trajes para que en diciembre las personas se los coloquen para completar el disfraz de diablo. Y pues esta es la máscara que nos mostró, básicamente que nos hizo, que fue con papel y todas esas cosas. Y por eso vamos a mostrarles a un chico que se la va a colocar, porque es para aprender cómo se hace la elaboración de los trajes para diciembre. Con lo que hacemos los trajes de diablo, lo hacemos con fique, que es esto. Lo tenemos que coser para ponerlo en los trajes, ya sea para las mujeres, como faldas, vestidos, etc. Hombres, pantalones, camisas, silla. Para recordar la cultura que tenemos de los diablos, como en los años pasados que cogíamos las vejigas y pues le pegábamos a los señores, ya que pues nos toreaban diciéndonos torito, torito o algo así. Y pues al que no nos decía nada, pues no le pegábamos. En mi familia se disfraza mi papá, mi hermano y mis tíos. Los invito a que participen en la cultura de los diablos el 16 de diciembre. El diablo sacó la mano, la diabla se le esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su gastato. Me ha parecido muy divertido y muy chévere porque se puede aprender y no se pierde la cultura que teníamos antes. Este traje lo vamos a lucir desde el 16 de diciembre. Para renovar la tradición que se tenía hace muchos años de salir vestido de diablo, se disfrazaba antes mi tío. Hasta el momento lo que he hecho es las mechas para el traje y la máscara. A mí me ha parecido una buena iniciativa, pues estamos recordando lo que hacían nuestros antepasados en épocas antiguas y cómo era su manera de divertirse. Lo hacían mis papás, pero de pequeños, ya nada. Mis abuelitos también tenían esa misma costumbre, pero ya no. Ya ahora es reemplazado por los juegos ya el teléfono, ha llegado y ha quitado esas buenas costumbres que habían. Mi mamá dice que sí me deja. Estoy empezando a hacer la falda. Ya empiezo a hacer el primer ruedo. La tierra de libertad donde tejemos esperanzas Boyacá, soy Boyacá. Amor, en cada cosa que hacemos ponemos el corazón y en cada paso que damos dejamos huellas. Soy Boyacá, soy Boyacá. Soy Boyacá, la marca de los boyacenses. Festival Gastronómico, Feijoa Fest, encuentro de cantautores, infantil y juvenil de música andina colombiana, encuentro de danzas y toda nuestra cultura, eventos. El Festival de la Feijoa se vivirá en su versión 36 los días 1, 2 y 3 de julio y aquí parte de su programación. El Festival de la Feijoa es uno de los eventos culturales más importantes de la agenda cultural de Tibasosa y enmarca el Feijoito de Oro que consiste en la participación de todos nuestros niños de tanto del municipio como de la región o a nivel nacional que vienen a visitarnos y a expresar sus obras artísticas alusivas a la música colombiana andina. Vienen de diferentes partes del país, vienen de Bogotá, vienen de acá del departamento de Boyacá, algunos de Antioquia y obviamente del municipio de Tibasosa. Este año realizaremos el homenaje al maestro Cristian Malagón, una de los personajes del municipio de Paipa que ha llevado a niños a participar en eventos nacionales e internacionales. Bueno, nosotros hacemos un trabajo de convocatoria y además buscamos a los artistas que han sido reconocidos en los últimos eventos a nivel nacional como el Mangostino de Oro y a nivel nacional también vienen artistas que se han hecho presencia en el Festival del Mono Núñez. También presentaciones artísticas y culturales de lutería, presentaciones de la expresión de música llanera en homenaje a nuestros llanos de Casanare y del Meta, donde se presentará el maestro Mauricio Carvajal, ganador de un Grammy. Dentro del Festival de la Feijoa siempre hemos hecho un festival gastronómico, se trata de que los restaurantes concursen con un plato hecho con feijoa y siempre se hace un concurso de primero, segundo y tercer lugar. Este año vamos a seguir con la misma modalidad, pero vamos a innovar con un festival que se llama Feijoa Fest al Parque, donde van a participar personas con emprendimientos del pueblo para poder hacer un festival dentro del parque, ojalá cada dos meses y que quede como algo que dona el Festival de la Feijoa al marco del pueblo para todos los emprendedores que tengan algo que ver con el producto, con la feijoa. Los invitamos porque va a haber payasos, música, rumba, una puesta en escena gastronómica espectacular de toda la gente, en pastelería, en dulces, en helados, en platos fuertes. Entonces, súper invitados este año para que participen en el Festival Gastronómico. Además, estamos con la Cámara de Comercio innovando en un Feijoa Master que va a ser todo el mes de septiembre. Súper invitados este año al Festival Gastronómico dentro del Festival de la Feijoa. Mucha gente que nos apoya y que quieren sacar adelante este tema de la cultura. Siempre la Alcaldía de Tibasosa se hace presente con un apoyo muy importante. Igualmente la Gobernación a través de la Secretaría de Cultura del Departamento. Tenemos el apoyo de muchas empresas, entre ellas está la licorera de Boyacá también, a través de la Gobernación. Igualmente está la Lotería de Boyacá, que nos ha brindado también su apoyo. La Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento. Tenemos la colaboración de Azochicamocha. Y por supuesto, como siempre, la Cámara de Comercio de Sogamoso es un apoyo incondicional. Muchos otros empresarios pequeños con aportes individuales que nos siguen patrocinando y apoyando este tema de la cultura. Las alcaldías de los municipios de Nobsa, de Tibasosa, de Iza, Firavitova, todos ellos se hacen presentes con sus grupos musicales de danzas y todo esto contribuye al feliz desarrollo del Festival de la Feijoa. El afiche de este año es otra colaboración de nuestro gran amigo Orlando López, el maestro de aquí de Tibasosa, que tiene unas obras increíbles. Este año nos colaboró con uno de sus afiches más especiales. Los esperamos aquí en Tibasosa el 1, 2 y 3 de julio para el Puente de San Pedro, con los brazos abiertos a todas las familias, pues porque es un programa familiar donde van a encontrar una recreación, cultura, música y una deliciosa gastronomía. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! Por la conversa, por enseñarnos y por las palabras compartidas. Contamos y seguiremos contando lo que somos. Porque si no hay en el campo quien trabaje, de dónde cae para el centro. Y seguir más fuerte mentalmente y físicamente y disfrutar cada rodada. Yo soy oriundo de aquí, del municipio de la vereda de Suezcún, más exactamente de aquí de la estación. Hay batallas que tenemos que pasar antes de que la guerra finalice. O nosotros hacemos una actividad y las otras compañeras hacen otras cosas dentro del vivero que hayan que hacer. Estoy mirando a mellas, pero ahí voy. Atientes, pero voy a salir. Me siento muy feliz y agradecida en poder estar en este concurso que es mundial. Y pues gracias también a la comunidad de Santa Teresa, que confían en nosotros y que esperamos que este proyecto siga creciendo. A mí no me da pena echar a salón, coger un ayuntamiento de huevo y arar. Una cerveza bien diseñada, con muy buenos ingredientes. En abril vamos a representar a Colombia en el Festival Musical de la Juventud en Bélgica. Y recuerden, el cine es bendito para la salud. Es bendito para la salud. Tiene que tocar todos los ámbitos del conocimiento. No hay nada más que eso. Los niños sigan soñando con ese viaje. Y aquí las puertas están abiertas en mi club, tanto aquí en Tibasosa como en Bogotá. Dediqué muchísimo tiempo a compartir con cada una de estas interesantes mujeres. Hay que trabajar en equipo. Hay que ser tolerantes y respetuosos. Porque todas tenemos, de alguna manera, algún talento que compartir. El de conocer diferentes lugares, el de ser aplaudida, el de ser reconocida. A mí lo bailado nadie me lo quita. Que la gente se siente identificada en algunos momentos, entonces como que eso es. Que a veces somos desconocidas y pues somos artistas. Esto llega a muchas partes de este mundo que conocen la verdad, estancias contiguas en nuestra escuela. Entonces, que para que no recordemos todos estos clásicos que tenemos en estos momentos. El grupo Ola y Tibasosa, que no solamente somos nosotras, sino también pues los chicos. A mí me ha encantado vivir acá en Tibasosa. Y espero que aquí terminaré mi vida. La copla está en la cabeza y cruza por la garganta la lengua quien la traduce y le llega a quien le encanta. Mi sueño sería, a través del arte, poder ayudar a que muchas personas emprendan. Porque más adelante van a ser los líderes de esta vereda. O de pronto no permite a Dios una enfermedad alguna vez y ya, pero desde que yo te pueda, de ahí no. Pensando en mejorar cada día. Pues si se puede salir del país a correr, pues sería muy bonito. Poder llegar a jugar fútbol profesional como tal, bien sea en Selección Colombia o en Europa. Me gusta servirle a la comunidad, así que hablen de mí, así que esto. El mayor momento de mi vida ha sido ver graduar a mis hijos. ¿Qué tiene que ver con las historias de acá, de Boyacá? El mismo padre donó también el área de abajo donde se encuentra la Virgen, la estatua de la Virgen. Hay veces que ya le digo, nos estuvimos obligados a arreglar la carretera porque nadie venía porque hay meros huecos. El pobre campesino es el que está pregado, todas las veces. Eso se echa el maicito y se muele. En el parque era un pretexto donde nos reuníamos para jugar fútbol, ¿por qué razón? Sí, hay alguien en una fiesta, ahí llegaron los picapleros, ahí quedaron y fue, bueno, vamos a ver la música. Los invitamos a participar del Consejo de Cultura Municipal. Que nosotros como comunidad, pues estamos afectados y que necesitamos una solución. De muchísima constancia y de mucha disciplina y de mucho palo porque la gente todo el tiempo le está diciendo a uno, está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo, está perdiendo el tiempo. No va a hacer nada con la música. Ese abandono, eso me saca la piedra como que. Pero también si no estamos al día, si no estamos integrados. Mil y mil gracias por tantas historias compartidas y los invitamos a que disfruten el resumen de esta temporada. Y volvemos con más relatos, nuevas secciones y mucho más por contar en TVO Tiva Sosa. Quedamos en sintonía. La investigación periodística es de Guillermo Patiño Mesa y en la presentación les acompañó Lorena Zanabria. En TVO Tiva Sosa contamos lo que somos. En TVO Tiva Sosa contamos lo que somos.